Esto de la mega farmacia fue producto de una conferencia pesa de las mañanas del presidente y cuando surgen iniciativas de la forma como surgió esta, no puedes esperar más para el frente. Creo que es un ejemplo más lamentable de un desperdicio de recursos públicos y en un tema en donde, si bien creo que este gobierno, como todos, todos los gobiernos dejan deuda, no me refiero a deuda económica, sino deuda en sus propuestas y en sus programas, si bien este gobierno va a dejar algunas cosas ahí pendientes.